En un mundo donde todos tenemos objetivos, la felicidad no puede esperar, adentrarse en la selva, navegar un salto, en la vida todos tenemos misiones. Saludos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de lo que se habló durante toda la semana y está ahí en la etapa de todos los diarios. Tiene que ver con la economía de nuestro país. Estoy con el economista, investigador de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwarz. Muchísimas gracias por estar. Por favor, gracias por la invitación. ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Qué pasa? Bueno, esta semana, bueno, hoy, en este momento que estamos grabando, es viernes a las 9.30 de la mañana. Todo análisis dura 24 horas o menos. Claro, por lo tanto, está bueno decir el día y horario porque seguramente tal vez alguno de los datos que pueda llegar a dar no sean tan ciertos o tan exactos en el momento que se puedan llegar a publicar esto. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo de que hay una enorme volatilidad del tipo de cambio en las últimas semanas. Esto nosotros ya lo preveíamos desde que a partir de junio íbamos a entrar en un proceso de volatilidad cambiaria principalmente por una serie de razones principalmente externas y también algunas internas de la Argentina. Pero hoy va a haber una mezcla de ambos tipos de explicaciones. Dentro de este marco vimos cómo ya tenemos acumulado casi un 100% de devaluación con respecto al último año. Con respecto a los valores del tipo de cambio del dólar, para que la mayor parte de la gente lo entienda, con respecto al último año. En un contexto en el cual la inflación hoy actualmente en los últimos 12 meses está en el 30%, 31% a nivel nacional, en el caso de la región y la provincia es un poquitito menos, 28%, pero estamos cerca de los mismos valores. Y esto es lo que genera justamente más incertidumbre de acá adelante. Y es bastante interesante porque esta volatilidad y este tipo de cambio alrededor de los 40 pesos, que es lo que justamente se estaba comerciando, que había llegado a 42 y algo, y después bajó a 37, después subió, después bajó. Y bueno, por eso digo que justamente los valores no pueden ser tan precisos en este momento, porque tiene una muy alta volatilidad diaria este tipo de cambio. No obedece claramente ni al nivel de reservas, que sigue estando en niveles muy importantes. En el Banco Central tiene 53 mil millones de dólares de reservas, o sea, no debería haber preocupaciones por ese lado. No obedece tampoco a la tendencia del tipo de cambio real o a las necesidades de las economías regionales para exportar, porque claramente con un tipo de cambio 20, 25, claramente ya eran... Estaban incómodos con ese tipo de cambio. Estaban incómodos y de hecho... Y había previsibilidad también para exportaciones y demás con ese tipo de cambio. Totalmente, o sea, más allá de la mala cosecha que hubo este año, que obedece a razones climáticas, no son cuestiones... Incluso el gobierno lo ha dicho, digamos. No lo puede manejar, sí, no solamente el gobierno, sino los mismos productores lo han dicho. En este caso, y lo podemos ver en cualquier análisis climático, que este año hubo una sequía importante en toda la Argentina. Más allá de eso, claramente las economías regionales están preparándose para exportar, están empezando a pensar nuevamente sus producciones o organizar sus líneas de producción, no solamente de productos primarios, sino con valor agregado e industriales, en base a un tipo de cambio que les era mucho más conveniente ya. Así que tampoco pasa por ese lado. Y tampoco pasa por el lado de necesidades de financiamiento del gobierno nacional para este año 2018. Porque ya con los anuncios del presidente, de que ya con el acuerdo con el Fondo Monetario, con el acuerdo de adelantos y demás, ya tenemos cubiertas las necesidades de financiamiento para este año 2018. Por lo tanto, esta volatilidad no obedece a ninguna de estas razones. Entonces la pregunta es que, ¿a qué obedece? Y obedece en realidad a la confianza o la certidumbre, o falta de confianza, de incertidumbre, con respecto al mediano plazo. O sea, ¿qué es lo que sucede a partir del 2019? Y acá hay una cantidad de cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuántos se van a renovar de los DEVAX, que ya se ha desarmado la bola de nieve que se había armado, ya está en proceso de desarmado, pero principalmente del ETEX, y de cómo se va a financiar el gobierno nacional el año que viene? Y acá hay una clave importante, que es más allá de que el gobierno diga de que tenga financiamiento asegurado para el 2019, la realidad es que todavía no está aprobado el presupuesto del 2019. Bien. Del gobierno nacional. Ahora, antes de eso, el propio anuncio del presidente hace unos días atrás, seguidamente el anuncio también del jefe de gabinete, justamente lo que han tratado es dar desaprecibilidad, es decir, bueno, el financiamiento para el 2019 estaría garantizado, buscando una reacción positiva del mercado, sin duda, pero sucedió lo contrario. Lo que pasa es que la confianza en todo tipo de relación humana es tal vez lo más complejo de todo. Y esto, me gusta dar el ejemplo para que lo entendamos, porque parece que los mercados funcionan de forma distinta a las personas, y no, los mercados tienen la misma emocionalidad, sobre reacción ante noticias positivas y negativas que las personas, ya que una vez que el mercado perdió la confianza con un país, con alguna empresa, lo que sea, es muy difícil volver a construir esa confianza. ¿Por qué? Supongamos una relación de amigos, una relación de pareja, un matrimonio, en el caso de relación humana que ustedes quieran analizar, supongamos que uno de estas dos personas traiciona la confianza de la otra persona, por la razón que quieran. Por más de que esta persona se muestre arrepentido, venga y diga, yo te juro que no va a suceder nuevamente, no va a ser lo mismo de más, automáticamente se vuelve al punto anterior de confianza, claramente no, y eso lo vemos. Es un nuevo punto de partida quizás también. Exactamente, y hay que volver a construir día a día esa confianza. Y por más de que yo te diga, te aseguro que tengo todo perfectamente calculado, yo me voy a comportar bien el día de mañana y demás, la realidad es que esta persona siempre va a pensar, o este mercado siempre va a pensar, está bien, tomo lo que me decís, pero no dejo de olvidarme de que había pasado tal cosa y tal otra. Ahora, una visión muy simplificada, digamos, ¿se puede visualizar qué es el mercado? ¿Quiénes son el mercado? ¿Qué es el mercado? El mercado está compuesto por grandes inversiones internacionales que hacen un análisis de tasa interna de retorno, de rentabilidad de la inversión en Estados Unidos, en Turquía, en Argentina. El mercado son los bancos locales que deciden volcar su dinero a distintas opciones de inversión para ver cómo cubren y cómo hacen un mejor negocio para cubrir justamente la diferencia entre tasa de interés pasiva y activa y justamente descubrir sus costos de operación. El mercado también son las empresas y todos los distintos entes o agentes económicos que actúan y que tienen cierto capital disponible y el mercado también es tu vecina, es tu tía, es tu amigo que puede cobrar X cantidad de dinero y el 5%, el 10% de su ingreso tiene disponible para decir bueno, ¿lo ahorro o no lo ahorro? ¿Y qué hago con este dinero? Bueno, todo eso es el mercado. Y de hecho vemos que los primeros que actúan porque son los que tienen la información más completa son justamente las inversiones internacionales, después seguramente las empresas y estos bancos que tienen también mucha información disponible y por último los que empiezan pero que tal vez hacen de que la estampida de un tipo de cambio o de algún valor de un activo crezca más allá de su punto de equilibrio su tasa, como es que niveles de tasa de rentabilidad con los otros activos en que disponibles en una plaza en una determinada economía son justamente los agentes privados minoristas los pequeños ahorristas que son justamente, insisto, un vecino, una vecina que tiene supongamos mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos y dice ¿qué hago con esto? ¿compro dólares o no compro dólares? Y obviamente eso hace que típicamente en este tipo de procesos lo que sucede es que el valor de un activo vaya mucho más allá crezca mucho más allá de su punto de equilibrio como es que lo nivele con la rentabilidad de otros activos con igual nivel de riesgo igual horizonte de la inversión o sea, plazo de la inversión se vaya mucho más allá y después baje nuevamente eso es lo que técnicamente se llama overshooting sube mucho más allá y después comienza a bajar nuevamente hasta encontrar un punto de equilibrio exactamente ¿puede pasar eso con el dólar? ¿cómo lo es? ¿quedarán? con seguridad va a pasar eso va a pasar con seguridad va a pasar eso lo que es difícil determinar es cuándo estamos en ese punto de más allá del equilibrio para dar un dato que y hacer una comparación para dar un ejemplo de esto en el año 2001 y 2002 no estamos en una situación parecida por todas las razones que recién mencioné pero en el año 2002 después de la devaluación el dólar pasó de 1 a 1 a llegó a 4.20 y después se estabilizó en la zona aproximadamente 3 pesos 2.80 ¿qué fue eso? justamente fue el overshooting subió mucho más allá de su punto de equilibrio y después bajó ahora detrás de eso muchas especulaciones algunos hablan de bicicletas financieras de inversiones que han comprado justamente el mismo miércoles y jueves a un determinado valor y después han vendido esos mismos dólares y han ganado un poco más ¿hay también un mercado que funciona de esa manera? ¿tiene algo que ver con eso también? hay gente que trabaja justamente que se dedica a esto eso técnicamente no es la bicicleta financiera la bicicleta financiera es vender los dólares ponerlo en algún activo en pesos que tenga mayor rendimiento que el dólar cobrarlo por ejemplo Levax, Letes y demás cobrarlo los 30 días y comprar nuevamente dólares a un valor muy estable justamente la volatilidad del tipo de cambio no te permite hacer esta bicicleta financiera sino que hay otro tipo de operación si es posible, si seguro hay gente que lo hace de todas maneras para el que quiera entrar en esto yo prácticamente realmente no se lo sugiero porque si no tienen la cantidad de información disponible que tienen estos operadores que se dedican justamente a esto que hacen análisis técnico de activos, análisis de fundamentals o de variables fundamentales de activos va a ser prácticamente jugar a la lotería Volvemos al punto en donde decías o resaltabas la importancia de la negociación justamente del presupuesto que será esa búsqueda de perecibilidad para el 2019 ¿Cómo analizás esa situación? Digamos, ¿podría ir por ese lado esta situación económica? Yo creo que la solución de esta situación o de esta incertidumbre esta crisis de confianza pasa por llevar más previsibilidad justamente a los mercados ¿Cómo se lleva más previsibilidad? Diciendo el programa para este año ya lo comentamos ya lo dijimos ya está cubierto las necesidades de financiamiento el año que viene nuestras proyecciones son tales vamos a gastar tanto vamos a reducir el déficit fiscal recordemos que todo esto tiene como origen una necesidad de financiamiento porque el gasto excede la cantidad de ingresos o recaudación del valor nacional claramente es así todas absolutamente todas las crisis económicas que tuvo la Argentina tuvieron como en germen o como inicio el déficit fiscal no hay ninguna que escape a eso bien entonces pasa principalmente por mostrar hechos por mostrar logros de que no solamente lo que se hizo hasta ahora sino que es lo que se piensa hacer a partir de este momento y como se va a continuar reduciendo el déficit fiscal y como esto implica menores necesidades de financiamiento el año que viene y como se va a cubrir esa necesidad de financiamiento o sea con qué deuda y si los fondos que ofreció que fueron acordados con el Fondo Monetario Internacional van a ser suficientes para cubrir esa necesidad de financiamiento del 2019 ¿Consideras clave eso digamos para que el gobierno genere esa confianza necesaria para los mercados internacionales y internos? Sí hay otras medidas menores que pueden ser importantes la tasa de interés que subió ayer al 60% la tasa de interés de referencia del Banco Central si puede haber algún cambio político o algún cambio de gabinete que como eso permita decir miren si efectivamente vamos por este norte este es del norte y vamos a evitar todo tipo de de ruido o todo tipo de medidas que o sectores que no estén de acuerdo con esto puede ser también de que se plantee plantee también de que los logros para reducir el déficit fiscal que ya los hay que ya se están se pueden mostrar este año fueron tales se redujo el gasto público en tanto en tales áreas las provincias han logrado 90 mil millones de dólares reducción del gasto que eso es lo que se iba a plantear justamente las provincias no pero esto es el gobierno nacional la provincia es importante pero principalmente lo que tiene que mostrar el gobierno nacional es justamente sus números que ha anunciado que se que en realidad ya ha mostrado está mostrando una reducción de ese déficit fiscal está haciendo bastante buen trabajo en ese sentido pero tiene que mostrar tiene que salir a defender justamente porque esto es lo que le da sostenibilidad al plan económico por último y viniendo un poquito más a nuestra región se habla de esta cuestión de las simetrías el consumo interno y demás que por ahí se va un poquito hacia afuera ¿conviene el dólar un poco más alto o no? como toda medida económica toda variable económica siempre en todo contexto en todo momento va a tener ganadores y perdedores claramente es así eso es absolutamente en cualquier no no hay almuerzos gratis se dice en la economía o sea no hay medida que sea inocua todas tienen sus costos y tienen sus beneficios para la provincia de Misiones entiendo que el costo es menor a los beneficios que genera claramente nosotros vamos a salir beneficiados de esto ¿por qué? porque ya estamos viendo que hay un auge del consumo en la ciudad de Posadas en la ciudad de Fronterizas tenemos el sector exportador más importante del NEA con mayor cantidad de empresas y mayor volumen o mayor facturación en el exterior el año pasado fueron aproximadamente 420 millones de dólares seguramente este año con después de esta devaluación que se ha generado en mayo ya comenzaron a tener efectos positivos y seguramente veremos cuando cierren y cuando se publiven los datos de este año seguramente habrámos visto un crecimiento de las exportaciones y también vemos vamos a ver entonces una reactivación del sector privado relacionado con esto del agro con respecto al sector público claramente esto lo que puede llegar a afectar es la recaudación de impuestos nacionales y provinciales de todos nacionales con un impacto seguramente en cantidad de recursos que pueden llegar a la provincia de Misiones desde Nación por menor recaudación real en términos reales o después de la inflación eso es el lado negativo pero creo que la provincia de Misiones en este sentido es justamente por su característica de provincia fronteriza muy inserta en los mercados internacionales y demás es una provincia que va a salir más beneficiada de este proceso Gerardo Alonso Schwarz economista bueno muchísimas gracias por aclarar un poco veremos qué pasa la semana siguiente veremos veremos qué pasa hoy y la semana siguiente justamente muchísimas gracias a ustedes gracias Gerardo chau